El acceso al agua potable. Un derecho fundamental. En los países en desarrollo, sin embargo, el agua a menudo está contaminada. El ingeniero estadounidense John Ferry ha creado un test sencillo, inicialmente pensado para la NASA, para conocer si el agua es potable. Descubrimos que nuestro test para el espacio era aplicable a países en desarrollo, donde tampoco hay laboratorios ni personal especializado. Por eso, los test de potabilidad debían ser simples. Y así funciona. Se extrae una muestra del agua y se examina. El test revela el nivel de impurezas. Una aplicación analiza y documenta los resultados. La descarga de la aplicación M-Water es gratuita para celulares Android. Los colores indican el grado de contaminación. Ya sea el mar o la piscina de un hotel, los resultados de las pruebas se recogen en una base de datos en línea. Con ello, se dibuja un mapa informativo mundial sobre la calidad del agua de acceso gratuito. El Banco Mundial, con sede en Washington, tiene por objetivo facilitar ayuda financiera a países en desarrollo. Yai Heng So quiere que todo el mundo tenga agua potable. Hoy en día hay más personas con un smartphone que con agua potable. Hace tiempo que conocemos este problema. Y si se reflexiona sobre ello, uno se pregunta en qué mundo horrible vivimos. Por eso, en 2011, el Banco Mundial puso en marcha el Sanitation Hackathon, un concurso anual para programadores. Su cometido es analizar la calidad del agua potable. Entre tanto, concursan más de un millar de participantes de todo el mundo. Hace tres años comenzamos a buscar soluciones y nos preguntamos qué saben hacer los expertos informáticos que nosotros no sepamos. Es la segunda vez que John Fairey participa en el Sanitation Hackathon. Este año dedica su proyecto a las aguas residuales. Su objetivo, crear una base de datos mundial de aguas residuales tóxicas. Es una de las 10 mejores propuestas. Y su próximo proyecto, una base común de datos de aguas potables y residuales. Ya se ha proyectado un primer test. Planeamos un proyecto piloto con personal del Departamento de Salud de Ruanda. Allá conocen ya nuestro test rápido. Ahora van a utilizar la aplicación para publicar los resultados de la prueba. Estoy muy contento de poder usar allá nuestra base de datos. Así se verá si los mapas móviles pueden abrir el camino hacia el agua potable. Enlaces Opina. Una solución limpia. Enlaces Opina.